Es hora de analizar los temas del día en la mesa ancha y hoy un escándalo, un nuevo escándalo. Y es este tema de la compra de 40 carrotanques para que llevaran agua a la Alta Guajira, o por lo menos, digamos, a la Guajira. La idea es que los lleve a la Alta Guajira, que es realidad donde hay más necesidades de agua y que en este momento siguen parqueados. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dijo, bueno, vamos a arrancar hoy con 10. ¿Qué pasa con el resto? Además, esto se une con unas noticias de último minuto. La Procuraduría acaba de enviar una alerta también por esto, porque podría presentarse un presunto detrimento patrimonial, pero además la Fiscalía también anuncia que abre investigación. Quiero arrancar este tema con Julio César. Julio. Pues la Unidad de Gestión del Riesgo está a cargo de una persona que no tiene las competencias técnicas, claramente, para ese cargo. Una persona cuya experiencia es únicamente en política, pero ninguna experiencia técnica. Yo creo que esto también es una manifestación, estos inconvenientes que estamos viendo, operativos, logísticos, es una manifestación de eso, de la incompetencia de funcionarios que encabezan las principales entidades del Estado. Y sí hay cosas extrañas, y creo que esa es la razón por la cual los entes de control quieren investigar este caso. Hay cosas extrañas en el contrato, por ejemplo, que el contratista tenía como patrimonio mil millones de pesos, pero era un negocio de casi 50 mil millones de pesos. Eso llama la atención. 46 mil 800 millones de pesos. Exactamente, sí, cerca de 50 mil millones de pesos, pues no parece que una empresa cuyo patrimonio sea mil millones de pesos pueda tener la capacidad, parece que no tenían la experiencia, y efectivamente, entre otras cosas, estos actos de improvisación llevan a que lleven parqueados ya varias semanas los vehículos con los que se pretendía solucionar el tema. Y solo una cosa más, me parece que esto es una radiografía de, aquí nos dicen, no, la solución a todos los problemas de servicios públicos en el país, llávense pensiones, salud, energía, es estatizarlos. A ver, estamos viendo una radiografía de cómo es el Estado operando un servicio público. Hay algo más profundo, y ahí creo que no tiene nada que ver con una radiografía del Estado operando un servicio público, sino de qué tan difícil y qué tan complejo ha sido que la Guajira acceda al agua. Esto no es solamente este gobierno, esto ha sido la historia de la Guajira, que todavía hay niños que se mueren de hambre, se mueren de sed, que no tienen acceso a los servicios públicos, y por qué es tan difícil que llegue el agua. O sea, hasta que lleguen 40 carrotanques, se vuelve un despliegue casi imposible, como lo estamos viendo ahorita, imposible, porque no está llegando el agua. Y había uno de los temas y una de las cosas que ha salido a la luz es que por las vías estos carrotanques no se pueden mover. Entonces resulta que la Guajira ni siquiera tiene una vía decente por la que se pueda mover un carrotanque. Entonces esto también es la radiografía, yo creo que más bien del olvido y de cómo viven las periferias en este país, sin agua, sin vías y sin nada. Pero bueno, en todo caso uno diría si hay un poquito, si hay cierta incompetencia pensando desde Bogotá solucionar un problema en la Guajira, en donde se compraron unos carrotanques, que lo advertían hace algunos minutos aquí, algunas, digamos, unas personas que son muy autorizadas allí en la Guajira, unos carrotanques que no pueden transitar por esas trochas de la alta Guajira, pero unos carrotanques que además no tienen cómo abastecerse. Es decir, van a empezar a funcionar, pero ¿hasta dónde van a llevar el agua? Esto tampoco va a ser una verdadera solución para la Guajira, Jorge Iván. Pero yo sigo sin entender cuál es el escándalo. Marisa, tú lo presentas como un escándalo, entonces ya se robaron la plata, digamos el contrato fue teledirigido, se benefició algún político con ello. No, yo creo que si hay dudas legítimas sobre el contrato. Bueno, el escándalo es que estos carrotanques entraron en el... Pues está el escándalo que la Fiscalía y la Procuraduría van a ir a entrar. Bueno, pues cada vez que la Fiscalía y la Procuraduría van a ir a ir a eso va a llamar a atención. El escándalo es que estos carrotanques llegaron en diciembre y no han podido entrar a operar porque no tienen SOAT y porque además de eso no tenían placas. Pero tercero, cuando entren a operar no van a poder llevar agua a la alta Guajira porque no pueden pasar por las tronchas que hay para llegar, por ejemplo, a Uribe. ¿No le parece que eso es un escándalo? Pues me parece que es un problema, me parece que es problemático, pero es distinto decir que una situación de un contrato es problemática en términos de su ejecución técnica y otra cosa es decir que es un escándalo. Porque cuando me dicen que es un escándalo, entonces uno dice se robaron la plata, adjudicaron a quien no lo merecía, se beneficiaron políticos y digamos son dos cosas diferentes. Me parece que una cosa es que el problema tenga contratos, que haya problemas técnicos, sí, para un problema, como señalaba Juana, estructural que es el acceso al agua en la alta Guajira, no hay acueducto en la alta Guajira. Entonces esa es la preocupación, esa es la pregunta de fondo que nos tendríamos que hacer estructural. ¿Cómo es que no hay acueductos y alcantarillado en la alta Guajira y que estemos pensando en carrotanque? Listo, supongamos que ese contrato salga mal y entonces la firma no está autorizada para eso porque entiendo que no tenía el giro de negocios habitual, supongamos y aceptemos que el director de la UNRG no tiene las capacidades técnicas. Listo, el problema de fondo es cómo hacemos para llevar agua a la alta Guajira. No, y en esa discusión el gobierno lo que nos está planteando, no en este caso, en todos los casos, es que el Estado debe asumir básicamente todas las competencias de provisión de servicios públicos y que eso es una varita mágica para resolver los problemas de la salud, de los servicios, etc. Pero a ver, ¿los privados tendrían incentivos para llevar a producto de alcantarillado a la alta Guajira? ¿Y los políticos tienen incentivos para hacerlo? No, de hecho hace muy poco hubo una iniciativa privada que fue liderada por Laura Zapravia cuando, bueno, todavía está en Prosperidad Social en donde fueron privados los que llevaron agua a la Guajira. Y que lograron llegar hasta ahora a un acuerdo después de muchísimos años que es un acuerdo súper interesante de la cooperación entre lo público y lo privado por el bien de la Guajira. Y para sumarle y pasar al siguiente tema, a lo problemático de este contrato, Jorge Iván, lo que se ha sabido es que esa empresa que se encargó de traer los carrotanques, es la primera vez que tranza con el tema de carrotanques y de vehículos y que antes lo que traía era temas de ferretería. Entonces yo creo que hay mucho que investigar. No, cosas oscuras sí hay en el contrato. Exacto, 6 de la mañana, 58 minutos, vamos a pasar a nuestro siguiente tema que también es polémico y es el regreso de Laura Saravia al DAPRE. Muchos dicen que esa es la puerta giratoria, pero lo que sí hay que decir es que Laura Saravia, aunque se fue del DAPRE, seguía siendo la mano derecha del presidente de la República, lo acompañaba a todas las citas, a todos los viajes, a todas las giras. ¿Qué lectura hay de eso? ¿No hay otros funcionarios que el presidente puede encontrar para poner ahí? Marita, esto es muy bien la muestra de cómo funciona internamente este gobierno, es impresionante cómo Laura Saravia sirve para todo, para todo y para nada, porque cualquier día que el presidente se aburra de ella y ya no sea leal o ya no existe, porque esto es así, es la varita, es el que diga Petro en las condiciones que diga Petro, como diga Petro, y hasta cuando llegue su lealtad, ella estará ahí. Bueno, yo estoy por pensar qué es lo que diga Laura, hasta donde diga Laura, porque es que sabe que Laura termina reemplazando a otra persona que uno creía también era del corazón y de la entraña de Gustavo Petro, que es Carlos Ramón González. Sí, Marita, pero esto, o sea, lo voy a decir en términos muy colectiales, pero es ser el bobo útil del momento. Laura Saravia es la bobo útil del presidente en ese gobierno que sirve para todo, hasta el día en que se canse de ella. Y es muy problemático porque esto es una contradicción enorme de este gobierno que empezó hablando de un gobierno popular, un gobierno meritocrático, y resulta que Laura Saravia, su experiencia fueron dos años en la UTL de Armando Benedetti, un año como asesora en el partido de la U, ¿no? Sí. Entonces, después de haber abierto supuestamente una convocatoria al principio del gobierno para los doctores, para que los cerebros volvieran al país, resulta que aquí lo que vale es la lealtad, ser súper lambón, y hacerle, seguir la cuerda al presidente y solucionarle las cosas de día fatal. No, debe ser que no me parece apropiada la expresión así sea coloquial que has usado para hablar de Laura Saravia específicamente, me parece que incluso en tu narrativa me parece que es una expresión inadecuada en términos de género. Porque las mujeres podemos ser bobas útiles del patriarcado de Avesia. No me parece que sea precisamente una buena expresión. Sí, podemos serlo. Yo creo que, digamos, Laura Saravia ha demostrado algo que es importante y es que el presidente confía en ella. Y además, ella ha tendido puentes con otros sectores políticos. En el caso con Carlos Ramón González, él es, digamos, un defensor ideológico del gobierno. Yo tengo la impresión de que Laura Saravia es una defensora pragmática del colegio, perdón, del gobierno, y entonces ha tendido puentes, por ejemplo, con los empresarios. Y yo creo que el gobierno, el presidente se siente cómodo con ella y ella ha demostrado capacidad para eso. Ahora, sigo pensando que no ha resuelto sus dudas alrededor del tema de la niñera y del polígrafo, y ese me parece que es un tema que tiene que explicar rápidamente. De acuerdo con Jorge. Yo iba a decir que se les olvida a mis compañeros decir que Laura Saravia está siendo investigada por unos delitos bastante graves en este momento. Aunque, a ver, es que Armando Benedetti es nuestro embajador ante una organización multilateral, es un alto cargo del Estado. Si Armando Benedetti es embajador, pues ya casi nada nos sorprende con este gobierno. Es un absoluto descaro, además que estén al mismo tiempo en el gobierno Laura Saravia y Armando Benedetti después del show mediático tan precario que vimos el año pasado, ¿no? Un giro de 360 grados, o sea, volvimos a hablar. No, llama la atención, además, la altísima rotación. El gobierno social rota a la directora de Prosperidad Social cada mes. Bueno, y a esto sumémosle que, como lo reveló el termómetro en primicia, Carlos Ramón González iría a la Dirección Nacional de Inteligencia. Volvemos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de ese informe de la Contraloría en donde, digamos, hace como una radiografía del sistema de salud, pero que ha generado muchísima polémica porque dicen que en realidad esto está ocasionado por las deudas que se le tienen al sistema de salud. Lo que sí es cierto es que la Contraloría dice que en este momento las EPS deben 25 mil millones de pesos a IPS y a proveedores. Jorge Iván, usted va a arrancar acá. Pues a ver, como se dice, todos, entre todos se deben, ¿no? Las EPS le deben a los IPS y a los proveedores, el Estado también le debe y entonces eso lo tiene mucho más claro, Julio, por ejemplo, todo el tema de presupuestos máximo y que no se ha ajustado la unidad por capitación. Entonces, ahí hay una deuda. Y el informe de la Contraloría lo que refleja es que evidentemente hay un problema de su necesidad fiscal para el sistema de salud. Yo no sé si la reforma actual del gobierno la vaya a resolver, a ver, yo no soy experto en ese tema, pero que hay un problema con las EPS, que al principio de la ley 100 había 34 EPS y ya quedan pocas, que muchas no tienen solvencia financiera, que con las EPS es mucho más demorado, por ejemplo, a conseguir citas especialistas, especialmente en ciudades intermedias y municipios pequeños. ¿Que hay un problema? Hay un problema. Yo no soy el experto para pontificar y decir que la tesis del gobierno es la que hay que hacer, pero que evidentemente la Contraloría pone el dedo en la llaga y que hay un problema de financiamiento y de sostenibilidad fiscal es un hecho. Hay unos hallazgos que yo creo que vale la pena mencionar, que son los hallazgos más importantes de este informe de la Contraloría y es que dice que 16 EPS no tienen los requisitos para operar, imagínense, resulta que tienen las deudas acumuladas por parte de 26 entidades y dicen que solo 5 cumplen con las reservas técnicas. Entonces, quedan unas preguntas muy importantes de por qué esta omisión, por qué hasta ahora nos enteramos de esto, que es bastante grave, cómo han operado, por qué, desde cuándo está pasando esto, esto tiene que ver con deudas acumuladas desde hace cuánto tiempo. Entonces, queda este manto sobre todo de la omisión de todo esto que está pasando y de todas estas preguntas que quedan por resolver, que esperamos que estos hallazgos de la Contraloría logren tener respuesta lo más pronto posible. Sí, como dice Jorge, no es nuevo este problema financiero. Yo creo que ahí nos encontramos todos. El sistema de salud tiene problemas financieros gravísimos, que antes habían llamado la exministra Carolina Corcho a una crisis explícita. Pues estamos en eso, estamos en una crisis explícita del sistema de salud. A ver, pero la pregunta es y la discusión es, ¿cuál es el origen de esa crisis? La narrativa del gobierno, del propio presidente de la República, es esencialmente que se robaron la plata, saquearon las EPS. La explicación que dan las EPS es que la UPC, que es la tarifa que le paga el Estado por atender una población a las EPS, ha sido sistemáticamente insuficiente. Y lo que pasa cuando una empresa vende por debajo del costo de producción, digamos, se descapitaliza. Y eso, digamos, es la explicación de las EPS sobre la crisis financiera. Entonces, ese es el núcleo de la discusión. Ahora, lo que yo me pregunto es, si según el gobierno se robaron las EPS de la plata, ¿qué pasa con nueva EPS, por ejemplo, que es la EPS más grande del país y que es la que más faltante de reservas técnicas tiene? ¿Por qué el gobierno no ha puesto las denuncias ante la fiscalía de que se robaron la plata de las 9 EPS si el gobierno ya controla totalmente la 9 EPS? Asemi reconoce que, digamos, 5.2 billones sería como el déficit. Y los 20, entre los 25, dice que se atribuyen a lo que llaman deuda contingente, que son autorizaciones que no han sido glosadas, servicios no avisados específicamente durante la época de la pandemia. Entonces, lo que ha dicho la Contraloría y creo que la Procuraduría anda en eso es hagan de nuevo una mesa técnica, pongan las cuentas sobre la mesa, establezcan cuáles son los temas, porque lo que no se puede es afectar el servicio de salud a los usuarios. Yo creo que lo que tenemos que entender como sociedad claramente es que los recursos son escasos, los recursos no son ilimitados. El sistema de salud en Colombia es muy garantista, cubre muchos medicamentos, muchas intervenciones, distintos tratamientos dentro del plan que en otros países, por ejemplo, no se cubren. Y eso ha creado un problema financiero, además del envejecimiento poblacional. Me gusta que acepte que la capacidad del Estado es pequeña, y que realmente el Estado colombiano es un Estado pequeño, y es un Estado que no tiene tampoco muchos recursos. Eso es algo que en la narrativa es como, el Estado en Colombia no. Por eso no tenemos grandes colegios públicos en los que vaya masivamente, porque nuestro Estado es pequeño. Entonces, el acceso a los derechos de base son poquitos. No el Estado. Los recursos en general de la sociedad son limitados. Y el Estado es pequeño. El Estado es grande comparado con la economía que tenemos. El Estado es pequeño porque su economía y sus finanzas del Estado son bastante pequeñas. Las necesidades sociales siempre van a ser mayores que los recursos que tenemos disponibles para resolverlos. Gracias, señores.